Hoy vamos a hacer una actualización sobre su segundo cheque de estímulo, una actualización sobre su segundo paquete de estímulo y amigos por favor en este momento comenten abajo y díganme si ustedes ya empezaron a recibir el desempleo federal que firmó el presidente Donald Trump y díganme cuántas semanas les han depositado porque si tengo esa curiosidad ya que también les voy a hacer una actualización sobre su desempleo para que sepan exactamente estado por estado qué estados están pagando y cuántos estados todavía aún no han pagado pero no se preocupen le voy a traer toda esa información pero bueno amigos en este vídeo también les tengo algunas malas noticias y algunas buenas noticias ok así que no se despeguen para que sepan todo lo que está pasando en este momento allá en Washington porque la verdad amigos son noticias que no se deben que perder pero primero le quiero mandar muchos saludos a Gilili Fagioli y también muchos saludos a NY Kicker Soccer Academy ahí se me olvidó mandarle saludos en el vídeo que subí el último que subí ayer así que perdón por eso mandé dos saludos en el vídeo de hoy pero bueno que empezar con Nancy Pelosi bueno la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi anunció ayer martes por la tarde donde dice que la Cámara de Representantes no se va a ir de Washington verdad como sabemos se van a ir una vez más de Washington en octubre para que vayan a ir a las elecciones y para que puedan reelegirse a todos estos políticos Nancy Pelosi ayer dijo que ellos no se van a ir de Washington hasta que lleguen a un acuerdo sobre un segundo paquete de estímulo económico verdad y en una parte la verdad si estoy de acuerdo que no se vayan para que puedan llegar a un acuerdo sobre este segundo paquete de estímulo económico pero al fin de cuentas amigos la verdad me está desesperando muchísimo este tema en este momento y ahorita se lo voy a mencionar por qué pero bueno que continúe nomás con esto y luego les voy a decir más detalles en una conferencia telefónica con el caucus demócrata de la Cámara la primera desde la Cámara que regresó desde un largo receso de verano Pelosi indicó que no está dispuesta a aceptar un paquete legislativo delgado verdad que es algo que estaban mencionando los republicanos pero dijo a sus tropas que el calendario de la Cámara se extenderá hasta un acuerdo que esté sellado según fuentes de la convocatoria y también ha dicho tenemos que quedarnos aquí hasta que tengamos un proyecto de ley listo dijo Pelosi a los legisladores lo que me molesta mucho sobre lo que ha dicho Nancy Pelosi que dice que se van a quedar en Washington hace que lleguen a un acuerdo es lo siguiente y lo voy a poner aquí en la pantalla no les voy a leer todo porque se los mencioné en un video pero básicamente fue sobre la nueva propuesta que habían puesto sobre la mesa los 25 demócratas y 25 republicanos que crearon un paquete de estímulo económico y fue bipardista verdad donde incluye más o menos 1.5 trillones a 2 trillones de dólares y como ven aquí en la pantalla verdad este paquete de estímulo económico incluía cheques de estímulo de 1200 incluía 450 dólares por semana del desempleo de beneficio incluía 290 billones para el programa de protección de cheques de PPP también incluía 25 billones para asistencia de hipotecaria y alquiler que es algo muy muy importante porque muchas personas en este momento si ocupan vida para que les puedan asistir en pagar su renta y por otra cosa también incluía 11 billones de dólares para asistencia del WIC y SNAP que ven haciendo los alimentos me molesta que Nancy Pelosi diga esto que no se quiere ir de Washington hasta que llegue a un acuerdo porque ayer este paquete de estímulo económico que ellos básicamente ya rechazaron dijeron que está bien que lo crearon pero no thank you básicamente así le dijeron porque dijeron que este paquete de estímulo económico no es suficiente verdad no más en un día pum lo pagaron me da coraje porque este paquete de estímulo económico que fue presentado ayer por la tarde en mi opinión es uno de los mejores que hemos visto y fue bipartista por eso cuando Nancy Pelosi dice que no se quiere ir de Washington a que llegue a un acuerdo si este paquete de estímulo que está aquí y fue rechazado por los líderes demócratas pensándolo bien cuando van a poder llegar a un acuerdo si no llegaron si no les gustó ese paquete de estímulo ¿verdad? ¿qué cuentas amigos? como vemos la situación en estos momentos sobre esta nueva ayuda para las personas a las compañías y todo aquí en Estados Unidos para la economía en estos momentos amigos al parecer los demócratas en mi opinión no quieren ayudar y esto es mi opinión yo pienso que a lo mejor en este momento los demócratas están tardando para tratar de ayudar a las personas porque en mi pensamiento a lo mejor los demócratas piensan que si pasan o aprueban un paquete de estímulo económico que va a ayudar a las compañías a las familias a la economía una vez más eso va a favorecer más al presidente Donald Trump ya que estamos tan cerca de las elecciones yo no sé ¿verdad? pero yo pienso que a lo mejor los demócratas se están tratando de esperar y esperar y esperar para tratar de no llegar a un acuerdo en este momento ¿verdad? porque si no eso le va a favorecer a Donald Trump no sé qué opinan ustedes sobre eso ¿verdad? díganme en los comentarios pero en este momento sobre el segundo paquete de estímulo económico no llegamos a ningún lado fue rechazado y sobre otra ronda de cheques de 1200 dólares amigos tampoco llegamos a ningún lado y fue rechazado esas son las malas noticias en este momento amigos les quiero traer algo de buenas noticias porque más estados ahorita en el desempleo aquí en Estados Unidos si están pagando esta bueno el desempleo que muchos de ustedes están esperando nos vamos a ir a la computadora porque nos vamos a ir estado por estado para que sepan exactamente dónde estamos en este momento y bueno amigos vamos a empezar aquí ¿verdad? como siempre les voy a presentar los 50 estados para que sepan exactamente dónde estamos con el desempleo si ven verde amigos eso quiere decir que esos estados oficialmente ya están mandando el pago a las personas sobre el desempleo si miren en amarillo quiere decir que esos estados ya completaron sus semanas ¿verdad? que quiere decir que ya no van a mandar más dinero sobre el desempleo entonces amigos que empezar con el estado de Alabama pero antes de eso díganme en los comentarios en este momento amigos si ustedes ya empezaron a recibir el desempleo y cuántas semanas les han depositado porque tengo esa curiosidad pero bueno empezando con Alabama como ven ellos hasta este momento han mandado 4 semanas Alaska va a empezar hasta el fin de octubre Arizona ya no va a mandar nada ya está completo el estado de Arkansas solamente ha mandado una semana California nomás ha mandado 3 semanas yo sé que muchos de ustedes me vienen a California yo vivo aquí en California muchos de ustedes me han dicho que sí han recibido otros me han dicho que no la verdad amigos no sé qué está pasando con ustedes que no han recibido me imagino que es sobre los sistemas están muy viejos pero espero que les llegue muy pronto ese dinero ok el estado de Colorado como ven va a empezar el 15 bueno se supone que empezó ayer pero todavía no dice cuántas semanas han mandado en total pero se supone que ya tuvo que haber empezado ver si ustedes viven en Colorado amigos díganme en los comentarios si ya les depositaron el dinero hoy ok el estado de Connecticut como ven ellos van a empezar el 18 de este mes miren Delaware se supone que había empezado el 14 de este mes de septiembre pero todavía no dice cuántas semanas al igual si ustedes viven en el estado de Delaware díganme en los comentarios si ya les depositaron ok DC como ven todavía no saben para cuándo el estado de Florida ya ha mandado cuatro semanas Georgia ha mandado tres semanas el estado de Hawaii va a empezar en octubre Idaho y Illinois en este momento han mandado tres semanas cada uno Indiana va a empezar el 21 de septiembre Iowa como ven ha mandado un total de cinco semanas y ya dicen que ya completaron las semanas verdad y es lo que les he venido diciendo amigos FEMA se supone que iba a aprobar seis semanas no sé por qué unos estados cerraron en cinco ok porque se supone que FEMA había aprobado para seis semanas no sé qué está pasando con eso ok amigos no más les quiero aclarar eso el estado de Kansas va a empezar al fin de este mes de septiembre Kentucky ya empezó a mandar es uno de los estados que está mandando 400 dólares por semana eso nomás ha mandado una semana en este momento el estado de Louisiana ha mandado cuatro semanas lo que es el estado de Maine Maryland y Massachusetts ya mandaron a seis semanas en total ya no van a mandar nada el estado de Michigan como ven este y Venezuela ha mandado tres semanas cada uno Mississippi ha mandado una semana Missouri ha mandado seis semanas al igual que Montana ha mandado seis semanas y como ven Montana también es otro estado que mandó 400 dólares por semana Nebraska va a empezar el fin de este mes Nevada hasta octubre desastre allá en Nevada New Hampshire ya mandó las seis semanas que dice que ya se cerró New Jersey todavía nos ha mandado pero dicen que van a mandar en octubre Nuevo México ya se cerró cinco semanas como les he dicho no sé por qué solamente se mandaron cinco verdad porque se supone que eran seis semanas que estaban aprobadas New York dice que hasta el 18 de este mes era el 14 antes pero lo extendieron hasta el 18 no sé por qué amigos ok Nueva Carolina llamando las seis semanas ya está cerrado North Dakota mediados de este mes al igual que Ohio pero Ohio en este momento nomás para decir llamando dos semanas ok Oklahoma a mediados de este mes Oregon también no se sabe para cuándo Pennsylvania dice que el 14 ya estamos hoy a 16 se supone que ya los tienen que haber mandado no sé este cómo estamos en eso pero se supone que ya tienen que estar recibiendo el desempleo desde el 14 de septiembre Rhode Island ha mandado tres semanas South Carolina mediados de este mes Tennessee ha mandado cuatro semanas Texas ya se cerró Utah ha mandado tres semanas Vermont va a empezar el 14 al igual como los otros estados no sé qué está pasando Virginia va a empezar el 30 Washington el 21 igual que West Virginia se supone que empezó el 14 de septiembre Wisconsin va a empezar el 31 de octubre y Wyoming todavía no sabe para cuándo bueno amigos es toda la información que les traigo en el día de hoy si les ha gustado este video estén seguro suscribirse presa campanita compartan este video y denle un grande like la verdad eso nos ayuda muchísimo para que más personas se den cuenta de tanta información que les traigo a ustedes diariamente lo único que les quiero agregar díganme en estos momentos qué opinan ustedes sobre los demócratas por haber rechazado ese paquete de estímulo díganme en los comentarios porque si tengo esa curiosidad pero bueno amigos es todo lo que tengo por hoy lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video